Hola a todos, soy D-Dog2It1-3-3-0 y en este video voy a abrir un blister de Snivy y tiene tres sobres de negro y blanco. Es una expansión más o menos antigua, pero compré este blister de la tienda Shopko. Y tiene una moneda también, pero voy a sacar todos los sobres de este blister. Y espero que les guste esta apertura aquí. Por favor dale like, dejen sus comentarios y suscríbanse a mi canal. Voy a subir más aperturas Pokémon. Es muy difícil para... Ahí está. Y yo creo que ustedes miran el canal de mi amigo SentaiFan45. Hacemos videos juntos ahí en su canal. Por favor suscríbanse a su canal. Pero ahí está la moneda. Qué guay. Ok, ahí está la carta de Snivy. Y tres sobres de negro y blanco. Y voy a empezar con este sobres de aquí. Uno, dos, tres. Uno y dos. Y por favor sígueme en Twitter, Facebook y Instagram. Voy a tener estos sitios en la descripción debajo. Empezamos con Entrenador Professor Juniper. Simasage. Adino. Vanapil. Energía Energy Search. Zora. Ashwat. Tepic. Como la reversa lo tenemos. Entrenador Energy Search. Y como la tenemos. Maractus No Hollow. Ok, voy a continuar con este sobres de aquí. Un, dos, tres, uno y dos. Y no hay cartas de código en esta expansión. Y empezamos con Sema Seer. Y empezamos con Sema Seer. Entrenador Pokémon Communication. Bascoen. Bascoen. Patrat. Patrat. Trinador Potion. Mencino. Pants Age. Perloin. Como la reversa lo tenemos a Wurlipin. Es una carta infrecuente. Y la verdadera en este sobre es Superior Holográfico. Es una carta muy buena aquí. Ok, voy a seguir con este sobre. El último sobre de este video. Creo que me salga una carta buena. Un, dos, tres, uno y dos. Y comenzamos con... Entrenador Energy Switch. Watchog. Wurlipin. Pantsir. Patrat. Pampor. Snivy. Blitzo. Como la reversa lo tenemos Pokédex. Es una... Un entrenador Pokédex. Es una carta infrecuente. Y la verdadera en el último sobre es... Scolapede. No Halo. Pero de tres sobres recibí una carta holográfica. De... Superior. Y es una carta buena. Pero gracias a todos por ver este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Voy a subir más videos de aperturas. De tres cartas Pokémon. Y... Suscríbanse al canal de SentaiFan45. Hacemos videos juntos en su canal. Y esperen mis próximas aperturas. Y yo quiero que ustedes entren mis sorteos. Estoy regalando... Cosas diferentes. Y voy a tener más información en la descripción debajo de este video. Gracias y... Adiós. 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 ¡Gracias!